Música Equipo docente, padres y especialmente alumnos, tengan todos un excelente día. El establecimiento educativo Agrupamiento de Itinerancia Nº 86126, con sede en la Escuela 1013 del Simbol, se siente orgulloso por despedir a un nuevo grupo de jóvenes. Pero en esta ocasión, la despedida será distinta. Esta vez no habrá cálidos abrazos entre amigos, ni un espacio especialmente acondicionado. Desafortunadamente, una pandemia trastocó nuestras vidas. Ante este nuevo escenario que nos tocó vivir, nos encontramos frente a nuevos desafíos, y uno de ellos fue encontrar el modo de sobrellevar esta situación inesperada sin perder de vista nuestra misión de educar. Y así lo hicimos, logramos reinventarnos, enfocándonos en la construcción de lo nuevo, modificando nuestras maneras de enseñar, y por sobre todo asumiendo nuevos retos. Los desafíos fueron muchos, como así también las incertidumbres, pero pese a todo, lo intentamos, y siempre quisimos hacerle saber al otro que detrás de la pantalla continuábamos ahí, tratando de dar lo mejor de nosotros mismos. Tuvimos que transitar caminos sinuosos, que nos dejaron grandes enseñanzas y aprendizajes, para así llegar a este momento. Hoy están listos para dejar esta casa de estudios, y comenzar una nueva fase en la que continuarán la escritura de su propio guión, sabiendo que tienen las herramientas necesarias para afrontar una nueva etapa. Sones que evocan momentos trascendentales de nuestra historia, compases que marcan el mandato de un pueblo libre y soberano. He aquí el himno que nos identifica como argentinos, orgullosos de nuestro pasado y comprometidos a no claudicar en la lucha por nuestro presente y futuro. Tus versos son la viva representación de la lucha por la libertad y la justicia. Son el estandarte de cada hombre libre que habita el suelo argentino. Unamos con nuestras voces y entonemos las estrojas de nuestro himno nacional con respeto y con verdadero sentimiento de hermandad. Gracias. 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 Para siempre. Promoción 2020. Hace tiempo. Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa que vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte, todos los caminos me trajeron hasta aquí. Es el momento de salir. Es el momento de salir y respirar. Es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie. Es el momento de salir, rompe con la puerta y grita fuerte que se entera el mundo. Este es el mejor momento. Es el momento. Nunca dejaré de agradecerte cada luz que has encendido en el salón. Eres patrimonio de mi suerte, eres risa y eres más que una canción. Y es que yo encontré la vida en tus abrazos. Aprendí que lo importante pasa hoy. Es el momento de salir y respirar, es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie. Es el momento. Es el momento de saltar para caer de pie. Es el momento de saltar para caer de pie. Es el momento de cantarle a todo lo que ves Es el momento de saltar para caer de pie Rompe con la puerta y grita fuerte que se entere el mundo Este es el mejor momento La 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 lluvia borra las huellas de las pisadas, pero si la huella alcanzó a profundizarse, no hay vendaval capaz de borrarla. Su marca será eterna como todo lo profundo, porque habrá dejado su impronta en el alma y ya no podrá olvidarse. Gracias por todos los momentos que hemos compartido, momentos llenos de sentimientos y pensamientos, sueños y anhelos, secretos, risas y lágrimas. Cada apreciado segundo quedará guardado en nuestros corazones. Felicitaciones Promo 2020 y felices vacaciones para todos. Muchas gracias.